Seis requerimientos fiscales ha librado la Fiscalía Regional del Ministerio Público en contra de mercaderes que mantienen tomada la Alcaldía Municipal de Choluteca, esto tras una denuncia por el delito de usurpación. La abogada Castillo, representante de este sector, manifestó que han sido notificados de esta situación. Y estamos viendo que ya hay seis requerimientos fiscales contra líderes que se han mantenido ejerciendo este derecho de la protesta pacífica. Entonces, sí, no vemos una voluntad genuina por parte de las autoridades de querer resolver el conflicto porque están utilizando artimañas groseras de persecución, de amenaza, de hostigamiento y de criminalización contra las personas que se mantienen en protesta. ¿Por qué delitos son llamados al Ministerio Público? Por el delito de usurpación. ¿Y quiénes son? ¿Abogadas? Pues, me limitaría en dar los nombres. Pero sí de los rostros que obviamente han estado al frente de la luz. Sí, 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 así es. ¿Mujeres, hombres? Hay mujeres y también hay hombres. ¿En este caso qué procede cuando son notificadas ya las partes, en este caso los requeridos? Pues, hay que hacer un análisis previo a tomar cualquier acción legal en este sentido. Entonces, ahorita que nos hemos dado cuenta de la situación, estaremos dándole el debido análisis y estudio. Por su parte, Yamilec Flores, una de las requeridas por el Ministerio Público ante esta acusación, reaccionó. Bueno, sí, serían seis los requerimientos, pero aquí la población está tranquila. Aquí no hay temor, aquí no hay ningún nervio. Estamos tranquilos, estamos contentos porque la lucha continúa y sabemos que la victoria es nuestra. Estamos garantizando el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación. Yo siento de que aquí no hay por qué dejar de asistir a esta instancia, que en este caso es en el Ministerio Público y, por supuesto, mañana vamos a estar a las nueve de la mañana por el delito que supuestamente no cabe aquí una usurpación porque estamos en las afueras de la Alcaldía Municipal. Nadie ha ingresado a este bien inmueble y el bien inmueble está intacto. Además, esta es la casa del pueblo. Se espera que en los próximos minutos, a través de esta fiscalía, se libren más requerimientos fiscales en contra de personas que se mantienen en estas acciones. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.